Esta es una de las últimas ediciones disponibles de la revista Juventud Técnica en formato físico. Sin embargo, el déficit de papel para imprimir los nuevos ejemplares no ha detenido el colectivo periodístico. Bueno, en el año 2018, mi primer mes como jefe de redacción, fue justo el mes en que la revista se dejó de imprimir y a lo largo de estos años hasta ahora hemos estado fluctuando entre papel, no papel. ¿Qué hicimos? En primer lugar, convertir la revista en un multimedio. ¿Por qué? Porque si una revista es de ciencia, tecnología e innovación, no tiene mucho sentido que se quede anclada a patrones que tenemos establecidos de cómo debe ser la prensa. Por eso lo primero que hicimos fue integrar la redacción, una redacción digital y una redacción física, la integramos en una y se crean los contenidos que tienen un ciclo de vida que puede ir de lo digital al papel o del papel a lo digital. El equipo de Juventud Técnica ha sido merecedor en dos ocasiones del premio a medios innovadores del país que otorga la Unión de Periodistas de Cuba. Un reconocimiento a la evolución constante. Hemos tratado de dinamizar al interior de la redacción la manera que tenemos de hacer periodismo y para esto hemos buscado algunas técnicas que quizás trascienden a la mera actividad profesional que tienen que ver quizás con la programación, con la creación de nuevas plataformas, con el uso de herramientas externas que puedan automatizar de alguna manera el periodismo y toda esta serie de innovaciones son las que nos han dado este premio durante dos años seguidos. Las dificultades no han impedido que Juventud Técnica continúe en el ejercicio de un periodismo serio, responsable y de alto impacto social, sobre todo en los últimos dos años de pandemia. Bueno, en primer lugar el tablero estadístico COVID-19 Cuba Data, que durante principalmente el año 2020 y 2021 actualizaba todos los días la estadística de enfermos de COVID, fallecimientos, estadísticas mundiales y permitía a las personas manipular estos datos, poder sacar conclusiones a partir de ellos y todo se hacía de manera totalmente transparente y con datos abiertos de manera pública en colaboración con la Facultad de Matemática, el Proyecto Podata Club y por supuesto la revista Juventud Técnica. Otra herramienta fueron los bots de Teleram que automatizan las consultas de nuestros lectores, que uno es mediante comandos y el otro con lenguaje natural intenta entender lo que la persona le escribe y una vez que lo entiende le da una respuesta a partir de nuestros trabajos periodísticos que pueda satisfacer esa duda. Y como último recurso ya este año logramos implementar una tienda en la cual podemos vender nuestras revistas en formato digital. Pero ¿qué hicimos? Creamos tres productos, teníamos una revista y ahora tenemos la misma revista en tres distribuciones o en tres sabores podríamos decir. Está la revista tradicional, los monográficos que son números especiales dedicados a un tema específico, como por ejemplo el Cosmos o ahora las criptomonedas, o la JT Plus que es una especie de revista más fresca con un diseño pensado para leer directamente en el móvil y esta revista está enfocada en personas quizás de menor edad que el público que suele leer Juventud Técnica de manera tradicional. Innovación en los medios de comunicación del país, la mejor manera de celebrar el Día de la Prensa Cubana. Osvaldo Pupo Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.